¿Cuándo tú crees que yo estoy ausente? Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Todas las mañanas Veo una ancianita Desesperada Preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue el re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Nani Bisueta Allí en Bermejo Esta noche y en su cena Se oye un lamento Esta noche y en su cena Se oye un lamento Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Para mi linda gente de Daule Con alegría Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Vamos bailando con alegría Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Una son de cal Y otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Julio Castro y su orquesta Póngale sabor No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que si es muy bella Perdona Perdona si te llena Cómo convencerme Que no es lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Hasta las dos de la mañana Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Solo un cigarro Solo un cigarro Que no es mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Siguiente noche Me quita el sueño Siguiente día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Julio Castro y su orquesta Póngale sabor